Un saludo muy especial en el nombre admirable de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Bueno, mi nombre es Eduardo Osorio, por la gracia del Señor, director de la Fundación Rescatados por su Sangre, que es una fundación que ayuda a habitantes de calle en Colombia y que trabajamos de la mano de misiones nacionales en grupos especiales aquí en nuestro país y en los países donde ya, por la gracia de Dios, ha llegado la Fundación. En este corto en vivo yo quiero hacer una aclaración, bueno, y es en base a un video que publica un influencer muy conocido, Estilacho, que él hace una labor muy hermosa porque él ha ayudado a muchos habitantes de la calle, sobre todo en Antioquia, llevándolos a fundaciones, dándoles una comida, ropa, haciendo algunos en vivos, ha logrado localizar la familia de muchos habitantes de calle a través de las redes, han podido encontrar a sus seres queridos. Pero esta última publicación que hacen a un habitante de calle que se llama Jorge Holguín y que se ha vuelto famoso en los últimos días porque le apodan ahora el teólogo de las calles. El video lo hago porque en una de sus entrevistas, pues él me menciona a mí, Eduardo Osorio, dice algunas cosas que él piensa, dice que ha estado en más de 15 fundaciones y la verdad, eso sí es verdad, y son muchas, más de 15, terapeutas, cristianas, etc. Es verdad que él no consume pipa, que él no mete bazooko en pipa, sino que él consume lo que llaman en la calle calillo, que es marihuana con picadura, cigarrillo y bazooko, eso es lo que él consume o lo que llaman pistolo, por eso sus dedos manchados, aparte él toma alcohol. ¿Yo por qué hablo de esto? Con respeto, porque yo veo que mucha gente está admirada del conocimiento bíblico que tiene Jorge, claro, porque los dones son irrevocables. Eso es como cuando usted con un habitante de calle que fue bucetero. Usted lo puede encontrar después de 15 años sin dientes, por la bazooka, sin ropa, sin hogar, sin nada, pero usted le suelta una buceta y le vuelve y la maneja. ¿Cierto que sí? Si practica un poquito o lo que sea, pero vuelve y la maneja. Si usted se encuentra un gringo en Colombia en las calles y usted le habla, usted le pregunta que si habla inglés, él habla inglés. Eso no se pierde. Igualmente hay pintores, profesionales, etcétera, en las calles, mucha gente con una cantidad de talentos. En su momento Jorge Holguín fue un gran predicador de la palabra de Dios. En su momento Jorge fue usado en nuestra iglesia. En su momento Dios lo levantó y le dio una esposa y le dio un hogar. Pero su desorden de vida lo llevó a perder muchas cosas. Ningún que yo oré y que Dios me puso a ser indigente. Eso no es así. Nosotros que fuimos indigentes, llegamos a esa condición porque estábamos lejos de Dios. Ahora, ahora, cada vez que él llega a nuestra fundación o a otras fundaciones, como él dice donde la hermana Yolanda, la fundación Bessalé, él es una gran fundación, pero en esa gran fundación él ya ha estado y prefiere irse a fumar y prefiere irse siempre. ¿Por qué se va él? Porque él llega de las calles y él siempre quiere, regáleme un momento que necesito hablar, regáleme que Dios me puso una palabra para el grupo. Y resulta que ese grupo que él dice es la gente que lo ve en la olla, es la gente que lo ve alcoholizado, es la gente que lo ve pidiendo Biblias y se la fuma, pidiendo ropa y se la fuma. Los hermanos de nuestra iglesia le han extendido la mano una muchas veces, más que estilacho y más que cualquier influencer, le han dado mucho más que eso. Respetamos lo que ellos hacen, pero el desconocimiento de la vida de él, de mucha gente, genera una polémica, donde ponen la palabra de un habitante de calle que en su ansiedad de droga y que le den ropa y que en ese momento le den una liga, ah no, ese es capaz de profetizar y predicar y hacer de todo. Pero eso no es real si no hay frutos. Entonces los hermanos le han dado la mano en almacenes, en las casas, ¿qué no han hecho por él? Le han pagado hotel, le hemos dado la mano, nos lo hemos llevado, lo hemos bañado, lo vemos de todo, pero él quiere que ya lo dejen pasar, que porque Dios le puso y que una palabra. Y los habitantes de la calle no comen cuento, no comen cuento. Para ellos, que se pare alguien a hablar acabando de llegar y que Dios le puso, no, porque en la fundación hay muchos que Dios no les ha puesto nada, ni conocen de la palabra nada, pero llevan seis meses de sobriedad, ocho meses, diez meses, y en cualquier fundación, la antigüedad, el dominio propio, el esfuerzo de los que luchan por salir de la droga, llámese nuestra fundación o cualquiera, generalmente el cuerpo directivo y los que instruyen y dirigen las casas son personas que llevan un recorrido sobrios. Pero él predica hasta drogado, él predica hasta alcoholizado, y llega a la fundación y quiere que lo pongan a predicar, que porque él, que odia rebelar, que bueno que también Dios le revele, que el que atenta contra el templo del Espíritu Santo se destruye a sí mismo y también Dios un día lo destruirá. Y seguramente la gente mismo va a comenzar a decir que es que somos predicadores del odio, que es que nosotros juzgamos sin saber. No, los que juzgan sin saber que él es de Dios es la gente que no lo conoce. Nosotros no estamos juzgando sin saber, estamos juzgando porque sabemos que todas las veces que hemos ido a recogerlo nos ha mordido la mano, que todas las veces que lo hemos ayudado se ha ido y se ha ido mal. Por eso entonces yo hago esto en vivo, porque él me menciona por allá que quedó Arosorio, que una vez me lo encontré, una vez no, una vez no, como quince veces, y las quince veces tome la liga, mijo, eche pa'lante, mijo, vamos pa'l frente, mijo, no que regálenme una Biblia, que regálenme pa'l hotel, pues uno le da la liga, pero eso uno sabe pa' qué es. Sí me entiende. Precisamente allá en Medellín me lo encontré. Ahora, ¿qué qué lo mandan a vender maní? Los que salen a vender maní en esta fundación y en otras, son gente que ya lleva más tiempito de sobriedad. Los demás están adentro de las fincas. La gente ve en las calles a unos cuantos que salen, algunos lamentablemente vuelven atrás, pero adentro de la fundación hay dos mil y muchos de ellos no salen. Y muchos de los que están adentro están cocinando, guadañando, en las piscinas, trabajando, en las marraneras, en las gallinas, en todo lo que hay para hacer. Las charlas que dan los pastores, en la doctrina, en películas de superación personal que se les coloca, etcétera, etcétera. Entonces, ese es el tema que yo quería compartir en este en vivo. Porque hay quien me saluda ahí, que es Guarosorio, y que las fundaciones yo estaba, y que me han pegado. Claro, es verdad. Él ha estado en fundaciones donde lo han sacado prácticamente a empujones, pero es por eso, porque él coge al director, tengo una palabra para ti, varón, te reprendo, varón, te reprendo nada, te reprendo nada, que él tiene eso en su cabeza, de creer que puede tomar bazuco, tomar alcohol y hablar de la palabra como si supiera más, y es que el conocimiento envanece. Tener conocimiento no siempre quiere decir que entiende. Yo conozco a mi esposa, como la canción de Ricardo Arjona, te conozco desde el pelo hasta la punta de los pies, pero hay cosas que yo no le entiendo. ¿Cierto que sí? Usted coge, usted ve unas letras chinas, letras chinas, y usted conoce, apenas las ve, que son letras chinas, pero no por eso entiende lo que dicen esas letras, pero las conoce. Así hay mucha gente que conoce, pero no entiende. El camino de la vida es arriba al entendido, para apartarse del seol abajo. Yo no puedo andar metiendo bazuca y metiendo alcohol y andando por las calles, por eso es que a él, lamentablemente, aunque mucha gente lo ha tomado como un modelo de predicador. Pero cogen otros predicadores que están ahí y a eso sí le dan duro. La gente lo que está haciendo es plata con él. Yo no estoy diciendo que estilacho ni que ninguno de los influencers que le dan la mano a él, hombre, lo están haciendo una labor bonita. Pero precisamente, al ver que se viraliza lo que él dice y se dispara a todo el mundo a decir que ese hombre, mejor dicho, es la humildad en pasta y que según él, Dios le dijo que sí, que podía ser indigente. Dios no lo puso a ser indigente. Dios lo puso como predicador con su esposa y sus hijos. Eso sí fue el que Dios lo puso. El que lo puso en la calle fue la bazuca. Lo que pasa es que Dios no le ha quitado el conocimiento para que con ese conocimiento se devuelva de lo que está haciendo y se humille y le pide a Dios que rompa las cadenas precisamente entre los demás consumidores de droga de Medellín y este, Jorge Holguín, Dios le va a pedir cuentas. Jorge, ¿por qué? Porque no todos los drogadictos comprenden la palabra como la comprende él y al que mucho se le da, mucho se le demandará. Te mando el video porque tengo una cantidad de amigos que me mandan videos. Hermano Eduard, mira este video. Hermano Eduard, mira este video. Hermano Eduard, es que en este video lo menciona Jorge Holguín, es que yo conozco a Jorge Holguín. Lo tuve en la fundación hace 11 años y de ahí para adelante perdí la cuenta, perdí la cuenta. Las Biblias que Jorge se ha fumado no tienen nombre. Las ropas, zapatos, corbatas y hoteles que le ha pagado la iglesia no tienen nombre y la ropa que le dio estilacho y todo eso lo fuma y no tienen nombre, todo lo que se ha fumado ese hombre no es poquito, eso es mucho y no lo estamos criticando por ser drogadictos. Lo que estoy afirmando aquí es que las mentiras que le cree la gente, lamentablemente, lo están llevando a creerse su propia mitomanía que realmente es que tiene un llamado no, no, no. Los que vamos a las calles de predicar a predicar a los drogadictos llegamos sobrios, llegamos llenos de Dios y le ofrecemos al drogadicto que quiera cambiar que se vaya para esta fundación o también hay otras. Le predicamos la palabra, le llevamos un pan y con mucho gusto lo traemos a la fundación donde hay normas como en toda parte, ocupacionales como en toda parte, donde hay buenos y malos como en toda parte, pero eso es así. Esas son las grandes cosas como son. Entonces, gente que no conoce, ah, no, que están maravillados por este gran ejemplo de humildad. Entonces, todos los que están en la calle son ejemplos de humildad. Entonces, que viva la indigencia y que viva la humildad y que viva los que no meten pipa y no calillo y que viva la humildad y que viva Colombia. No, hombre, por Dios. Él quiere irse para ver a leer, llévenlo para ver a leer que haya estado muchas veces. ¿Y por qué toca siempre cerrarle la puerta? Lo que comienza que Dios ha puesto una palabra y si no lo pasa a uno se alborota que somos altivos, que somos altaneros. Eso nos profetiza, nos dice hasta para vender a lo último que toca. Se levanta la comunidad y altera la convivencia de esta fundación y de cualquiera. Y decirle a los que no lo conocen que en varias ollas de bazooka donde venden bazooka allá no lo apodan el teólogo de las calles. En las ollas lo apodan el pastorcito, el mentiroso. Porque en la calle no comen entero, gente. La universidad de la vida es otra cosa. No todo el que diga señor, señor, no todo el que hable bonito es porque es de Dios. Ni tampoco estoy diciendo que nosotros somos nada, nosotros no somos nada. Pero nosotros también fuimos drogadictos y fuimos indigentes y fuimos una cosa de locos. Pero cuando Dios nos cambió adiós Calillo, adiós Vareta, adiós Pipa, adiós ese trabajo de calle, adiós todo eso, eso no, no, ahí mismo volvimos donde la esposa, recuperamos la mujer, recuperamos los hijos, recuperamos la familia, recuperamos la dignidad, recuperamos nuestra sobriedad y Dios nos la devolvió porque Dios es bueno. Como el hijo pródigo, se fue por allá y se metió en esas marraneras y eso marranío y se volvió una nada. Pero cuando se tiró todo, se acordó de la casa de su padre y volvió y dijo, he pecado contra el cielo y contra ti. Él no llegó a predicar allá donde el papá. Él llegó, fue humillado, humillado. y el papá lo perdonó porque Dios perdona. Pero él no llegó diciendo, voy a hacer un culto, él llegó diciendo, hazme como uno de tus jornaleos. Entonces, él tiene que llegar a la fundación como uno de los internos. Tiene que llegar a la fundación como uno de los que vino a cambiar. No como el que viene a predicar, ni a dirigir, ni a enseñar. No, él tiene que cogerla suave. Lo amamos, Jorge Holguín. Y si lo encuentra los influyentes, Spencer y quien sea, allá vea, el hermano Edward, como usted lo saludó, también le mandó un saludo. Que las puertas todavía están abiertas, pero no para que venga a predicar, sino para que venga a dejar la droga, la bazooka, que es lo que él consume. Sí dijo una verdad, él no mete pipa ni la toca, porque él mete el pistolo. Pero que no venga a enredar tanto la gente así, hombre, que venga a buscar de Dios, porque él conoce a Dios, pero no lo busca. Buscadme y viviréis, dice la Biblia. Dios les bendiga a todos, ese era mi corto aporte, porque me están llamando los hermanos de la iglesia, que es que mire, que es que Jorge, que este video, usted qué piensa. No, pues que voy a pensar yo, yo lo que yo sé es lo que pienso. Entonces, Dios los bendiga, ojalá Jorge cambie y un abrazo para todos. Yo estoy aquí para juzgar a nadie, no es mi intención, pero era evidente que había algo más detrás de la vida del teólogo de la calle. Lo único que tengo para decir es que en el libro de primera de Timoteo, capítulo 5, verso 8, dice que si alguno no provee para los suyos, dice que viene siendo peor que un incrédulo. Y lo único que yo puedo decir es que él mismo lo dijo, hay una esposa, hay dos hijos, hay un nieto que lo está esperando y que anhelan una figura paterna en ese hogar. Y evidentemente, si él es un varón de Dios, si él es un ministro de Dios, que no lo vamos a poner en duda, él debería empezar por allí porque tu primer ministerio es tu familia. Entonces, yo pienso que lo que deberíamos hacer es orar por este varón, orar por este varón para que Dios lo renueve, lo restaure y él pueda seguir ese ministerio tan bonito que tiene y pueda seguir siendo de bendición para mucha gente a través del conocimiento que Dios le ha dado. Eso es todo lo que tengo por decir deje allí su opinión en la caja de comentarios y acompáñeme para que estemos orando por este varón conocido como el teólogo de las calles para que prontamente lo veamos recuperado y con su hogar, con su familia y sus hijos que me imagino que tanto lo aman y tanto lo extrañan en su casa. Dios le bendiga a todos.